Más información www.microsoft.com Seca tu Si, gracias, para sentarla se coviste un poquito, un poco de aire Y yo también Tengo un cara para el cine, en tu brazo Seca tu Si, gracias, para sentarla se coviste un poquito, un poco de aire Y yo también Tengo un cara para el cine, en tu brazo, para el lugar de No, claro que no Bueno, claro que no No, no, no No, no, no